¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ataquen, ¡Ataquen! Por aquí, vengan, por aquí, por aquí, por aquí, repite, vienen otros, vienen otros. ¡Mira, los agarraron allá! Allá, 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 refuerzo, allá, refuerzo, allá, refuerzo. Allá, refuerzo, refuerzo, corran, corran. Allá, allá lo agarraron, allá lo agarraron, corran, vayan a buscarlo. No, no lo agarraron, no lo agarraron. vamos a entrevistar a la líder de este grupo señores no te caiga esta muchacha se está cayendo atáquen, 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 atáquen agarran a uno, agarran a uno